Bueno amigos, esto es un vídeo, un vídeo promocional, no, es un vídeo en el que te voy a hablar de una tienda colombófila, yo no recibo nada a cambio, es un abono de suscriptor del canal y decidí echarle un cable, ¿por qué? porque Adrián Ungaditano ha montado una página web especializada en la venta de productos de palomas y esto es una grandísima noticia, ¿por qué? pues porque necesitamos muchas más tiendas, necesitamos más industria colombófila, algo que nos haga, yo recuerdo siempre a mi amigo Márquez que decía que todo lo que fuera dinero haría que nuestro negocio tirara para arriba, tenéis el ejemplo de belgas y holandeses que también han bajado el número de licencias pero que en cambio la adhesión de los chinos ha hecho que sea una industria potentísima, nunca había habido subastas y se había movido este dinero, en cambio nosotros primero no tenemos el mismo número de practicantes pero estamos todavía con la cantilera de no intentar profesionalizar esto o de fomentarlo de algún tipo de manera, es decir, de meterle dinero, de valorar al que lo hace bien, de tener más tiendas, de tener más de todo, eso es una lástima, creo que el diseño está mal planteado, ahí las federaciones a lo mejor podrían hacer algo, las federaciones, madre mía, bueno nada, a lo que voy, el vídeo de hoy, es un vídeo para ayudar a Adrián, Adrián es un gaditano que ha montado una página web, creo que se llama Miss Palomas Supply o My Pitch and Supply o algo así, os dejaré el enlace de la web, creo que tiene también perfil de Instagram y un número de teléfono, en España hay varias páginas dedicadas a la venta de productos de palomas, el único inconveniente que yo les veo a estas, obviamente hay que enviar el producto, la mayoría de ellas a partir de 60-70 euros, portes gratuitos, incluso en algunas ocasiones, incluso islas, esto está muy bien, lo bueno también como hoy en día en un mundo globalizado, pues puedes como Amazon, pues puedes ver los productos que tú quieres, inconvenientes, que en muchísimos casos el producto que tú quieres no lo tienen en stock, esto a mí me parece un engaño, yo si necesito un producto lo necesito, esa es la ventaja de las páginas webs, que a lo mejor no tienen el producto pero tienen la foto y juegan con eso, a veces es mejor tener menos productos pero ser más serios en ese sentido, eso os lo veo un inconveniente de estas páginas, en el caso de Adrián ha empezado con un material y claro, lo tiene, lo tiene en el stock y juega con él, poco a poco a medida que vaya teniendo éxito irá creciendo. Ventajas de la tienda de Adrián, número uno, disponibilidad, también hay portes gratuitos a partir de un dinero. Punto número dos, precio, son precios más competitivos que lo que normalmente encontráis en las páginas webs y en los tiempos que corren, no es mala idea. Y tres, tienes un trato directamente con el vendedor, porque muchísimas veces con algunas páginas webs que hay, incluso por WhatsApp, escribes y te sale un robot contestándote que dejes un formulario y rollos, no, a mí me gusta hablar con la persona con la que, bueno, con la que voy a comprarle un producto o estoy interesado y todo eso lo tiene Adrián. Hay que ayudar a la gente que empieza, Adrián está montando una tienda, todavía no es una tienda enorme, gigante, pero si se lo propone, lo será. Mi único objetivo con este vídeo es echarle un cable y si de alguna manera, pues vas a comprar algo de palomas, algún producto, pues al menos échale un vistazo a esta página porque encuentres algo a lo mejor que te interese, precios y demás. Y como digo, Adrián puede conseguir cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Bueno, es una forma de hablar, no es aladín, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, Adrián, lo que puede hacer por ti es algo que te interese, que a lo mejor él no tenga, pues a lo mejor te lo puede buscar. Y si no, entras en su página web, echas un vistazo y a lo mejor encuentres algo a un mejor precio. Para complementar este vídeo, le he comprado un par de cosas y os voy a hablar de un producto que se llama Animes Track. Vale, este es un producto de una casa suiza, seguro que lo conoces, a lo mejor no. Este producto yo lo conocí hace 8 o 9 años a través de mi amigo Chek, que volaba palomas entonces, y lo había descubierto por casualidad y estaba entusiasmado. O sea, en nuestros cafés solamente se hablaba del Animes Track. Yo en aquel momento estaba en modo caníbal y ni productos naturales ni leches. Palomas limpias, entrenadas, iba a fuego. Mi amigo Loren también lo dio, porque también era amigo de Chek y también me hablaba maravillas de este producto. Yo no tuve tiempo de probar este producto. Ahora, ahora que estoy casi jubilado, pues es el momento de probar cosas como esta. El Animes Track es un inmunostimulante, un recuperador, para el regreso de una suelda te puede servir. Está formado a base de miel, de malta, de levaduras, minerales, aminoácidos... Yo la verdad es que siempre he oído cosas buenas. También mi amigo Biel, cuando tuvo palomas, le dio por dar también Animes Track. Así que yo lo dejo ahí. Yo lo voy a probar. No os puedo decir, es maravilloso, es increíble. No, porque no lo he probado. Y creo que estas cosas naturales, lo tengo clarísimo, tienes que ser muy consecuente y muy paciente. Es decir, darlo cada semana durante muchos meses para luego tener una percepción real. Recuerdo que tanto Chek como Loren siempre me hablaban de la calidad de la pluma, que no es la calidad, se referían a la sedosidad. Producía en la pluma un efecto sedoso brutal y estaban entusiasmados con Animes Track. Así que, bueno, vamos a empezar por este producto. Alguno más de la tienda Adrián os colocaré por aquí y hablaremos de él. Dadme tiempo. Y os dejo, lo dicho, el vídeo es un vídeo cortito al pie para promocionar esta página, esta nueva página, Mis Palomas Supply de Adrián. Y Adrián, toda la suerte del mundo. Ánimo. No me quería ir sin mostraros esta barbaridad. Me diréis, ¿y este quién es? Bueno, a ver si me traquea. Vale. Bueno, esta es una paloma. No sé si he hecho el vídeo esta mañana y lo he colgado porque no me ha gustado la calidad que tenía. Esta paloma es una paloma que también tengo en vuelo. El año 2018. Y debería estar en la reproducción. ¿Y por qué, Pablo, si no ha volado? El año 2018 fue el último año que volé. Porque su padre es el 60, que hasta ahí, bueno, el 60 es uno de los mejores machos que tengo. Y la madre es la Dos Baza, es una hembra que se murió. La Dos Baza será hija de dos primeros premios, como era Miki Miki y Misellín. Y el 60 ha dado palomas de Marbella con hembras diferentes. El 60, por ejemplo, es tío de la segunda insular de Mallorca de Ayamonte, 950 kilómetros. Este macho tiene algo especial. Tiene equilibrio. Tiene una lacónula del 60. No es algo extraordinaria. Es más bien no súper ventilada. Característica de esta paloma, no pesa nada. Y es muy parecido a su padre. Y la otra circunstancia es que la Dos Bazas, porque el 60 ha dado con la Dos Bazas y con otra hembra. Pero es que la Dos Bazas también ya dio primeros premios y palomas de porcentajes muy reducidos con otros machos. Y solo tengo, marqué una de Marbella, hermano de esta paloma, de esa pareja, la primera que marqué. Y la perdí luego en una suelta del 3% al año siguiente. Y en cambio, el último año que volé, marqué otra hermana y la guardé en la reproducción, de Marbella y también de Torrevieja, creo. Y este lo tenía. Tengo un follón, tengo un desorden en el palomar. Y hace cosa de, pues eso, año y medio, dos. Dijo, ¿y este macho qué es? Porque me llamaba, me llamaba. ¿Y este macho quién es? Porque ya antes yo cualquier paloma del palomar os podía decir quién era y las tenía localizadas. Pero ahora vivo en un proceso de caos absoluto. Y dije, coño, si es un hijo del 60 con la Dos Bazas. Al ser azul me despistó y es un macho que no lo he pasado la reproducción, lo tengo volando, algún día tendrá un disgusto, pero debería estar. A ver si se acerca y se aprecia bien. Va, es muy bonito, muy bonito. Quizás no tenga la elegancia del de ayer, pero calidad por los cuatro costados. Tiene la ausencia de peso, que es una cualidad extraordinaria. Bueno, adiós. Hasta otra. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!